Incendio en edificio de departamentos de Nueva York deja al menos 19 muertos. Cae en la Ciudad de México el Güero Caldos, presunto extorsionador de la Unión Tepito. Captan presunto abuso de autoridad por parte de policías de la Ciudad de México contra menor de edad. Superan a Nuevo León los 4.600 casos de Omicron en solo tres días. Y miles de personas protestan en calles de Bélgica contra medidas sanitarias contra el coronavirus. ¡Gracias!